Hola, me llamo Marta Plaza del cuarto de primaria y es el cuento de la ratita presumida, una versión modernizada de la ratita presumida. Había una vez una ratita que era muy presumida. Llevaba unos aros blandos dorados, las uñas largas pintadas de color blanco, una mini pala vaquera y los zapatos rojos de salón de tacón de aguja. Estaba buscando un marido, pero no normal, sino un marido muy elegante. Traje de color azul marino, paño de lunares al cuello, zapatos italianos y por supuesto sombrero de copa. Y lo más importante de todo, como un salmone. Un día llamaron a la puerta y apareció el perro. Así le llevaban en su grupo de rat. Gorra puesta de color froscolito y se echaba con rayas blancas a los lados. El perro le preguntó, ¿Quién es termina, baby? La ratita le echó una fatada. Al día siguiente vino el gallo Claudio. Sus plumas la llevó con mesas californianas. La ratita nada más abrió la puerta, la movió a cerrar. Al gallo le dientó el pico. Y por fin llama a la puerta el señor de un gato. Deja aparcado en la puerta su descapotable. Y dijo el gato, buenos días señora rata. La ratita se quedó impresionada. El gato llevaba traje de color azul marino, pañuelo de lunares al cuello, zapatos italianos y era muy elegante. El gato le preguntó, ¿Quieres ser mi mujer? La ratita se empezó dos veces, dijo que sí. La ratita le preguntó al gato, ¿Quieres tomar una tónica? El gato dijo que sí, pero en unos segundos se lanzó sobre ella y se la comió. Nunca te dejes llevar por la aparición de las personas.